Un tema tan importante como lo es el nuevo plan regulador para Pérez Ceredón será tratado por una comisión especial del Consejo Municipal. Esta dará seguimiento a lo que se indique por parte de la Comisión de Asuntos Jurídicos que cuenta con el borrador del convenio con el INBU, que permite arrancar la asistencia y la asesoría para este plan. Precisamente este martes 19 de mayo el presidente municipal, Hans Cruz, dio a conocer la conformación de comisiones especiales donde también están la picada de Pedro Calderón, finca municipal y estadio municipal. A los asuntos agropecuarios que estará conformada por la siguiente forma, con el señor José Luis Orozco Pérez, don Gustavo Madriz, don Ronald Araya y don Freddy Arias. Esa es la comisión agropecuaria. Seguidamente vamos a conformar la comisión del plan regulador que estaría conformada a nombre de Hans Cruz Benambur, don Olding Quiroz González y doña Giselle Corrales. Luego sería la comisión de la picada Pedro Calderón. Esta comisión es una comisión que nos va a ayudar en la parte turística, el sector aquí donde se encuentra la picada Pedro Calderón, que recordemos que es la primera ruta que utilizaron nuestros tatarabuelos para podernos traer a todos aquí a este hermoso cantón. Entonces nosotros le tenemos mucho cariño a esta comisión y va a estar instalada de esta forma. Va a estar instalada a nombre de Hans Cruz, doña Isabel Zúñiga, don Runy Monji y don Olding Quiroz. La comisión del estadio municipal va a estar a cargo de don Hans Cruz, Mayra Calderón Navarro, doña Ivette Barbosa Gamboa y de don Leonardo Alvarado García. La comisión de la finca municipal va a estar a cargo de Ana Yanzi, don Olding Quiroz, don Carlos Zúñiga y don José Luis Orozco. Cabe indicar que en la primera sesión quedaron conformadas las comisiones permanentes. La comisión del estadio municipal va a estar a cargo de Ana Yanzi, don Carlos Zúñiga y don Carlos Zúñiga y don Carlos Zúñiga y don Carlos Zúñiga y don Carlos Zúñiga.